No puede ser posible. ¿Qué onda, mamacita, eh? ¿Por qué andas tan cabizbaja y meditabunda? Es mi hijo, tita. Hoy me confirmaron que no está nada bien. Tuvo que ir al doctor y, bueno, le mandaron reposo. Y lo peor del caso es que necesito más dinero. No sé qué hacer, tita, no sé qué hacer. Pues, igual a Pantara le fue bastante bien con las propinas cuando se puso más atrevida. Igual puede ser la solución esa. No, no es por ahí, tita. No. No les puedo pedir a las chicas eso cuando yo siempre les he dicho que se porten bien, que no lo hagan, ¿me entiendes? No puedo. ¿Y si me tienes como más variedad al bar, no es algo nuevo? Por ejemplo, una cantante. ¿De dónde voy a sacar una cantante, tita? ¡Por Dios! Pues, igual le tienes una muy buena más cerca de lo que te imaginas, ¿no? No, no, no. No me vengas con sueños guajiros. Ya pensaré en algo, ya a ver. A ver sus diseños, quiero verlos. Ah, sí. Este... Pues, a lo mismo. Pues, también, llévalos a los camerinos, por favor, ¿sí? Sí, sí. Ay, Dios. Te ganas de no verte nunca más y ser valiente, decirte que con él estoy mejor, que me comprende. A él es sobre el tiempo como a mí, a él arde la sangre como a mí, con él me siento nueva, tan dispuesta, tan entera, tan mujer de carne y hueso para amar. Muchachos, 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 vengan para acá, por favor, necesito hablar con ustedes. La jornada de hoy fue muy larga y hubo muchísima gente, pero todo salió muy bien. Estoy muy contenta con su trabajo, de verdad, sigan así. ¿Y saben qué? Puede ser que con el tiempo le suba los sueldos. Pero solamente les pido un poquito de paciencia. Muchísimas gracias por su apoyo y por su esfuerzo. Gracias, de verdad. Oye, tita, ¿por qué esa cara larga? Pues, porque yo también quiero cumplir mis sueños aquí y triunfar en el pink, haciendo lo mío y cantando, bailando y... Y nomás no se puede. Dímelo a mí. ¿En qué crees que pienso todo el tiempo? ¿En cantar? Digo, porque si no, para mí, mucho menos para ti, Marquito, ¿eh? No, en bailar. Lo mío es bailar. ¿Bailas? Pues sí, la verdad se me da muy bien. Pero... Creo que Soyla no está dispuesta a hacer nada nuevo aquí en el pink. Pues no, pero... Pues a seguir soñando. Que soñar no cuesta nada, ¿no? Gracias. Muy bien. ¡Bien! 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 Gracias.